Solo unidos podremos salvar los negocios de la familia. Tendremos que enfrentarnos a bebés malvados, bebés diabólicos. No me mire. Bien, bebés delincuentes. ¡Qué malote es! ¿Bebes ninja? ¿Sois como una boy band, Karteca? El 6 de agosto. ¡Izquierda, izquierda! Yo voy por donde me diga el GPS. Iré a la izquierda. Gracias, GPS. El Bebé Jefazo. Negocios de familia. 6 de agosto en Cines. ¡Negocios de familia! ¡Suscríbete al canal!